Ando al tiro con toda la plebada Con cuernos y con la glos bien fajada Y cuando me jalo en convoy pa'l rancho Los plebes me cuidan por la espalda Pego la vuelta y miro a lo otro Por si nos caen de volada Nos cuidamos uno con el otro Porque la movida no está pelada Si se complica la cosa En corto nos pelamos Y si nos tumban a un compa En corto lo ayudamos La lealtad viene del señorón Aquí andamos al puro millón Con los plebes mi palabra doy Por cualquier tipo de situación Y así nomás viejo Y puro panda music Con pa' Carlos Garza viejo Ando al tiro con toda la plebada En la suburbia pura caravana Empecherados tapados del rostro Muy buenas tácticas en la jugada 2-7-4 es la helada Guaché en las coordenadas Las trocas en el pindad Por si no se echan bala Si se complica la cosa En corto la guerreamos Y si nos tumban a un compa En corto lo apoyamos La lealtad viene del señorón Aquí andamos al puro millón Con los plebes mi palabra doy Por si se arma de una el calentón Y su compa El empo Si se 주ese No se echan bala encontrar No se echan bala